Radio Keyon FM, por gentileza de comercial, Alondra, de Ladrillero 151, presenta... Mensajes La primera edición de Mensajes La Junta de Vecinos va a esperanza de que yo le informa a toda la comunidad que resultó favorecida con el proyecto de la Comunidad de Quillón que nos permite implementar nuestra sede social con las ciencias para reuniones con 664.520 pesos en una hora directiva Se dice que por trabajo que le introduzco el mantenimiento en su red de distribución suspenderá a su maestro eléctrico en todos los ciencias de los sectores Hoy es el 8 de diciembre, entre las 9 y las 15 horas en la Comuna de Quillón comprende el sector de Punta White, que es la Etec Se dice que son las ciencias de las precauciones necesarias para reducir los efectos que estas cuestiones suministran por la persona En la red pública, se los inversores, un grupo generador evitando someter a nuestros trabajadores a riesgos de la extracción Se va a ser un derecho de necesidad de las personas altas de la hora del mercado en el país Empresa Los Fiernos necesita contratar personas que van a tener una experiencia en la ciudad y para tratar de proceso o de que haya el camino a San Antonio sin número que yo Interesada es presentarse en portería de planta con la siguiente documentación Currículo Vitae, fotocopio de carnet El número de teléfono móvil o redicencia firma de departamento Personas Empresa Los Fiernos Comercial Alondra En su sección en línea blanca Lavadoras de 8 kilos y medio, 9, 10 y 12 kilos Refrigeradores, congeladoras, cocinas a gas de 4 y 6 platos Máquina de coser, sobremesa e industriales También menaje de casa Hoyas con cerámica Hoyas de acero Juegos de losa Teteras Juegos de copas y vasos Comercial Alondra Nos espera el ladrillero 151 Apacita Para radio Pocos de nuestra primera visión de mensajes Tener Chiloé comunica que por el día de hoy viernes, sábado y domingo Toda la tienda en área electrónica estará con un 20% de descuento Y todas las guitarras con un 25% de descuento Solo compras en efectivo ¡Gracias!